Buenas noches, ¿cómo estás? Don José Pepe Castro, muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo gigante a la distancia. Bueno, para mí es un placer volver a tener contacto con la gente de Chile, con todo lo que tenga que ver con la U, así que bueno, un placer, sorprendido, y a sus órdenes. Muchas gracias. José, primeramente preguntarle cómo está usted con la pandemia, cómo ha estado en su hogar, me imagino que con una cuarentena ahí en Argentina, ¿en qué lugar lo ubicamos? A mí la pandemia me tomó en Pilar, Pilar es dentro de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, estoy en un barrio cerrado, lo que se denomina, es decir que me encontró bastante bien, es decir, tengo el parque suficiente o para caminar por las calles del barrio, pero indudablemente siempre con un pasito más allá de lo que me caracterizó toda la vida, que es la solidaridad hacia los demás, es decir, me preocupa cómo vamos a salir de esto. ¿Y cómo está su familia, usted, que ha tenido alguna complicación con este tema de la pandemia? En Argentina está en el pique en estos momentos, a diferencia en Chile, que ya venimos un poquito a la baja. Sí, como bien sabrás vos también, el tema de a veces la desinformación o la información parcial, no tenemos, es decir, la información es igual que el virus, no sabemos de qué se trata, y nadie lo toma así acá, es un COVID-14 poner la información, así que no sabemos verdaderamente de dónde estamos parados. Lo que sí que hay mucha gente, al menos acá, que sufre, pero que hace mejor los deberes que la gente que no sufre. La gente que mejor está es la que sale a la calle, la que protesta, la que se tiene que quedar en la casa y no sale, la que todos los días está con una pancarta que quieren ir a correr, pero como sucede siempre, la gente más humilde, la más solidaria, la gente más humilde es la que hace los deberes. Así que estoy, verdaderamente me preocupa la situación con la que estamos aprovechando, ¿no? Obviamente. Así está complicada la pandemia a nivel global y también acá en Sudamérica. José, entrando un poquito ya en materia, y le hago la pregunta de inmediato, con la que yo quería abrir hoy día. ¿Cómo es posible que un delantero como usted, siendo campeón de Copa Libertadores, figura con Claudio Daniel Borges, en ese argentino junior, haya llegado a una de las humas malas del último tiempo? Económicamente, futbolísticamente, ¿cómo se da esa llegada de usted a la Universidad de Chile? Mirá, si me seguiste, y sé que sí, si hay algo que me caracteriza, aparte del desborde y el gol, es la sinceridad. Yo rompo mi vínculo con San Lorenzo de Almagro, un grande de Argentina, y verdaderamente no me interesaba ir a la U por dinero o por lo que fuere. Yo estaba predispuesto ya a no jugar más. Cuando me nombraron la U, dije, ¿cuándo hay que ir? Te soy sincero, yo no sabía que había estado en la vela el año anterior, no sabía que tenía problemas, no sabía nada de la U. Cuando me dijeron, ¿querés ir a la U? Dije, bueno, ¿cuándo vamos? Es más, cuando yo llego y arreglo contrato, con todos los pormenores que hubo, me iban a pagar y nos íbamos justo de pretemporada, al sur. Y le dije a uno de los directivos, que no me acuerdo, era que audaz yo también, ¿no? Le dije, bueno, guárdeme en el dinero, vos me lo dan cuando ven. Bueno, me lo dieron cuando volvés. Ah, menos mal. El prestigio que tenía la U, para nosotros, a nivel hincha, lo que había logrado, sus glorias. Y por eso fui. Después me di cuenta de lo que era, cuando llegué. El desastre que había. Claro, cuando llegué, los chicos que no estaban encaminados, muchas cosas que, bueno, que uno empezó a tratar de cambiar. Pero verdaderamente el prestigio de lo que tiene la azul, fue lo que me llegó a ir a jugar allá. Claro, porque yo revisando su palmareo, o sea, usted tiene una Copa Libertadores, además hizo un gol en la final de la Intercontinental contra la Juventus de Platini, de Michael Ladrup, y llegar a la U, que por esos años, económicamente estaba en el piso, que venía de un descenso. Sí, sí, ya lo sabía. Y que el año 91, y el año 91, cuando usted llega, también la U pelea el descenso. Se salvaron, que la ligue a promocionar. Yo fui sin saber nada de eso, te soy sincero. Y cuando llegué, porque un compatriota tuyo, tan divino, viste, me recibe con un cachetazo, diciéndome, ¿por qué un hombre tan grande venía a la U? Y yo le dije, irónicamente, como suelo serlo, le dije, mirá, yo las camisetas que usé, las uso con una tremenda dignidad. Y por eso vine, le digo, y te voy a pagar con goles. Le dije, y vamos a ver, me dijo el tío. Ahora no me acuerdo el apellido, ¿no? Pero, bueno, fue una motivación muy linda, muy grande, conocí un país hermoso, y cambié varias cosas. No sé si perduraron, pero en ese plantel, y en esa manera de ver el fútbol, cambié muchas cosas. ¿Y qué diferencia notó entre la Argentina del 91 y la Argentina de Chile? ¿Cómo es el cambio que se hace de la idiosincrasia argentina también a la idiosincrasia chilena? Que somos un poquito más reservados, que somos un poquito más callados, que nos cuesta un poquito más el vínculo con la gente. Hoy creo que no, ¿no? Por lo que yo veo, creo que se... Y está bárbaro. Se han desatado, han hecho un movimiento que me encanta, porque el chileno... Yo soy un tipo que... Me gusta la lectura, me gusta cultivarme, me gusta crecer intelectualmente. Pasé mucho tiempo leyendo sobre su pasado, me iba muchas tardes a la casa de Neruda, a leer allá. Y obviamente que cuando llegué me sorprendí, porque nosotros, por ejemplo, no teníamos celulares todavía. Y llegué y digo, ¿qué están haciendo estos chilenos locos? Estaban, claro, iban así, tan locos. ¿Dónde vine? Y no, estaban hablando por celular. Pero indudable que... Que me gustó, y mucho. Me gustó mucho. Aparte, la sociedad en ese momento estaba bastante atada. Y a mí me tocó ir a vivir a una zona que me la recomendaron, y era una zona bastante derechosa, una zona donde no había muchos reclamos sociales. Vivía en Las Condes, al lado del Hyatt. Te podés imaginar que la gente que mora ahí no tiene problema de agarrar e ir a hacer un cuestionamiento a la calle. Al contrario, pugna porque eso no suceda. Pero fue grato. No me gustaba la desigualdad que había, no sé si sigue existiendo, pero sí tomaba con mucho valor, con muchísimo valor y enseñanza, lo que el laburador o el trabajador chileno luchaba, que era por ser menos pobre, por ir para adelante, por buscar que sus derechos estén en pie. Y eso a mí me sirvió. Digo, ¿cómo? Porque acá me hacen reír los argentinos. Dicen, no, yo me voy a vivir a Chile. Digo, ¿cómo andas a vivir a Chile? Que como vivís, como vivís acá, ¿viste? Con todo el verso, con todo lo que te crees que son, en el medio. En Chile no lo encontrás en el medio. No hay medio en Chile. Si vas para los que tienen menos, tenés que laburar para tratar de ser un poco más. Y si no, tenés que tener. No vas a estar como acá, con el verso, y te acomodás, y tenés un kioskito y te ponés gerente. Pero bueno, es una enseñanza de vida. A mí me gusta mucho Chile. Me gusta. Me gusta Chile. Y respecto a lo futbolístico, porque, claro, en los años que usted estuvo en Argentina, en Argentino Junior, fue la época dorada de Argentino Junior, con el tiempo, con el tiempo después, usted viene a Chile, donde la U tenía un centro deportivo, el Sausal, donde tenían pelotas de cuero, que si pasaban la reja, tenían que ir a buscarlas para que no se las robaran. ¿Cómo fue vivir aquello? Tiene una neta que está muy grande, muy linda. Y cuando yo llego, primero tengo una neta con el chico que no recuerdo quién era, no me acuerdo, era Vergara, no sé si se llamaba Vergara, o algo parecido, no me acuerdo, pasó mucho tiempo. Y yo llegaba con un chaleco de cuero, y para ustedes el chaleco es el peto. El peto. Entonces yo llegué, el chico me miraba, claro, miraba quién es, miraba, miraba, y no se atrevían a hablarme mucho, eran piedras, pensaban. y me dice, qué lindo peto que tiene. Cuando me dijo así, lo miré en medio, claro, ¿y qué me quiere decir qué lindo peto que tiene? Claro, y agarré ahí cuando me comenta y todo, yo todavía no me, ojalá me pueda comprar, el anhelo del chico era comprarse un peto, me lo saqué inmediatamente, y se lo regalé, inmediatamente se lo di. Y cuando me voy a la, bueno, llegamos a una cancha y no había, no tenía pasto, no era fácil, pero, el antiguo, el antiguo sauzal. Me dice usted, mire, don Pedro, para empezar, usted tiene, lo primero que tiene que hacer es pintar los arcos, pintarlos, y ponerle red nueva. Y me dice, don Pedro, pero le parece, ¿qué le, usted? Porque, eso es un llamador, le digo, el arco, la red, es un llamador al gol, le digo, ver, también como tener una visión periférica para el delantero, porque, esos, así pelados como estaban, y sin red, o red vieja, se mimetizaban en el horizonte. Y además eran arcos de madera, no eran arcos de fierro, como hoy día. No me tocaron esto, eran de fierro, pero se mimetizaban, es decir, vos mirabas, no veías el arco por ahí, ¿entendés? Se mimetizaba con el horizonte. Entonces, lo primero que tienen que hacer, eso fue lo primero. Y en una práctica, me acuerdo, que fue muy graciosa, a medida que iban pasando el tiempo, nosotros teníamos un déficit, nos hacían goles de cabeza, los rivales, en los córneros. Y yo me llamó la atención que nadie iba a la pelota. Entonces, yo le digo, te hablo, estamos hablando del 91, ¿no? Otro tipo de balones. No, alguien tiene que ir a la pelota, don Pedro, le digo. Me dice, ¿cómo alguien tiene que ir a la pelota? Y le digo a Rivas, que me había hecho muy amigo de Rivas, le digo, alguien tiene que ir a la pelota, es decir, sin marca, la marca es la pelota. Si cuando tiran el centro, hay uno que se encarga de ir donde va la pelota. Y ahí fuimos solucionando problemas. Pero, la gratificación, ¿sabés cuál era? Cuando vos salías a la cancha y veías eso, esa banda de azules donde ibas. Entonces yo iba a Antofagasta, a Puerto Moro, donde fuere, y vos veías azules. Y eso era una motivación extra, obviamente. No me equivoqué, no me importó la plata, después, eso del mar. Jugar en la U, y para un tipo que, bueno, que había jugado en la selección de su país, Copa Libertadores, campeonato. Copa América. Copa América, Independiente, San Lorenzo, Argentinos, Vélez, la U pesa igual. Y el grato, recuerdo, yo tengo fotos y veo, está siempre lleno. Está siempre lleno. Y bueno, eso para mí era fundamental. De hecho, eso le quería preguntar, cómo cambió su visión de lo que era la U estando en Argentina y cómo fue la visualización suya estando en Chile con la hinchada, con lo que era el club. Mirá, siempre acá, reitero, siempre con la sinceridad que a uno lo caracteriza. Acá hablaba, en Argentina hablaba de la U y abajo, el Colo-Colo, por el alguno al revés, pero de ahí no salías. Es decir, la U era el más conocido acá en Argentina. La U. Hablabas de qué, de un equipo de Chile, decían la U. Después, el Colo-Colo tuvo su, sin ofender a los Colo-Colinos, ¿no? Después tuvo su auge, tuvo todo ese movimiento de un gran equipo, de su institución, pero si vos hablabas acá en el continente americano y nombrabas a alguien de Chile, te decían la U. Y lo viví, es como te digo, extraordinariamente. Lástima que no sabía cuál era el problema, porque si no hubiera tratado también de interiorizarme y de ser más protagonista dentro de la institución. Pero la verdad que no creí que tenía esos problemas, que después iba a venir ese, creo que era doctor horóscopo y tampoco horóscopo, no horóscopo, horóscopo tendría que haber tenido yo. Nada, no, pero feliz, mi paso fue positivo para mí. De hecho, dos preguntas, una, ¿por qué se retira del fútbol en la U siendo tan exitoso con su tema en Argentina? Y segundo, a raíz de su retiro se abre una puerta a un goleador innato como es José Marcelo Salá. ¿Sabe usted que el reemplazo suyo fue el matador Salá? Era, no, la verdad que no. Bueno, una alegría porque después vino acá y anduvo muy bien en Salitas. Verdaderamente me puso después muy feliz que la U creciera. Cuando fue mi amigo Rodríguez, Leo, que tuvo un protagonismo muy bueno y que la U ganara a mí me me ponía contento porque verdaderamente yo soy de los tipos que no van a un club para pasar de largo y después cuando vine acá podía haber seguido jugando pero ya estaba ya estaba cansado, tenía más de 600 partidos en primera, a veces no era feliz en un campo de juego y cuando eso pasa ya te tenés que replantear pero me hubiera quedado en la U me hubiera quedado obviamente me hubiera quedado pero bueno las circunstancias se dieron de otra manera por ahí el poco diálogo que trajo Orozco y no hablar conmigo nunca si no me hubiera quedado un añito más obviamente o por ahí hubiera ido a trabajar después de de dejar el fútbol pero bueno el sistema quiso que uno se alejara acá y ya después me alejé de todo lo que tenía que ver con un fútbol que acá es un mundillo bastante feo José no le pregunté la pregunta típica que nosotros hacemos acá ¿usted siempre jugó de delantero o con el tiempo lo fueron transformando en delantero? Yo no si yo te digo cuando arranqué era un volante pero no ni en las inferiores ni ni ya profesionalmente jugué de volante siempre fui delantero pero me hicieron puntero eso sí por la precisión por la carrera acá creo en un momento hubo un Wink que fue muy famoso también que era Antonio Alzamendi y cuando compartimos Antonio tenía un problema en Independiente que no quería jugar no sé entonces yo me fui de Vela Independiente porque la gente de Mente bueno si no juega Alzamendi lo compramos a Castro y voy a Independiente y el mejor piro por lo recibo de él porque él me dice la verdad que no había un tipo con la claridad tuya para el desborde y el centro después con el correr de los tiempos fui más centro-derecha y después en la época ya de la U me movía por todo el frente del ataque pero me encantaba jugar también como once mentiroso pero la popularidad mía fue como puntero como puntero de los viejos punteros del lado derecho pero ha ido a la raya bien a la raya porque ahí tenías mirá ahí tenías el defensor la línea de fondo la de fondo y la del costado ¿entendés? tenía que jugarte ahí así que era pero ya cuando llegué en Chile no ya anteriormente cuando Unión hace un esfuerzo enorme para llevarme y ascendimos que fui goleador y capitán de Unión también me jugaba por centro-derecha eso fue el 89 ¿no? el 89 dejando afuera a Colón que es el otro rival de la ciudad y bueno de ese equipo fui el goleador y fui también fui por un rato y me quedé dos años para los que somos más jóvenes y hoy yo he visto algunas imágenes suyas también le voy a preguntar más adelante por el gole palestino que es imposible no preguntar por eso para los que somos más jóvenes para los que somos más jóvenes algo muy muy parecido a lo que era el Pipa Esteve en algún momento ¿no? sí el Pipa tenía cosas mías sin llegar a ser lo que fue uno pero tenía cosas mías el Pipa es más parecido a mí después que yo dejé fue Guillermo Barros y el otro por lo que era por lo liero porque también era protestón era pendenciero como uno yo a mí vos fijate que yo un día esta anécdota es cortita un día habíamos perdido con la U no me acuerdo con quién y yo vivía como te dije en el condominio ahí al lado estaba naciendo el Jaya cuando vivía y un día me asomo viste con todo el protocolo que tienen los condominios protocolos que las nanan en un lugar los que trabajan por otro cosas que a mí no me gustaban pero bueno y un día me asomo y había un montón de gente en la puerta del condominio y yo dije si la U perdí yo no hice ningún gol ¿para qué están los periodistas acá? bueno resulta que habían declarado Rugger un jugador un 1 nuestro había declarado Oscar en un programa televisivo que el peor tipo para marcar dentro de de una cancha había sido yo por lo que hablaba por lo que molestaba y bueno la nota era esa me vinieron todos a reportar porque era no y Guillermo Chelo todo ese fue el más parecido sí por votos pero dentro la cancha era complicado a mí la verdad que la gente me quería matar de hecho el viernes pasado entrevisté a Grestian Mora que fue compañero suyo también y me decía uno de los compañeros más malgenios que tuve yo era José Pepe Castro pero no es que era malgenio los chicos ahí no estaban acostumbrados a lo que hay que tener era muy ya está el SF como el francés déjalo ser entonces yo no es que era protestor yo trataba de corregirlo que verdaderamente tomaran con responsabilidad cuando un pase estaba mal dado cuando no no congeniaban cuando uno venía que dónde me la tenían que dar y bueno y eso le parecía con razón por ahí pero también tenía otras cosas que que los alentaba pero obviamente hubo varios en la época que estuve yo hubo muchos chicos que estaban subiendo que después fueron grandes figuras y Morita era uno de ellos buen chiquito pero sí obviamente que yo lo futigaba desde que me la daban si me la daban mal le hacía gestos bueno una forma de ser complicada y además sin daño sin maldad no era la manera de sentirlo netamente futbolístico no era la manera de sentir el fútbol José y cómo lo ve usted también que fue parte de esta renovación de la nueva U porque claro el 89 la U venía con muchos problemas económicos desciende el 90 tiene una campaña más o menos el 91 tiene una campaña paupérrima con la liguía de promoción el 92 se genera ese cambio generacional donde salen varios jugadores de edad y vienen varios chicos entre ellos Luis Murray Cristian Moga Marcelo Sala entre otros y se mezcla un poquito de experiencia y juventud el 94 y logran pasar estos 25 años sin ser campeón ¿se siente usted parte de este recambio generacional de la nueva U? No 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 sé si es parte lo que sí que yo creo que como Morita señala esas cosas también deben esos chicos deben haber aprendido algo de lo que uno dejó por ejemplo también la manera de respetar que uno tenía me acuerdo que como fuimos una vez en una concentración en un partido que viajamos vamos a un hotel y yo estoy en la habitación no me acuerdo con quién estaba y cuando salgo veo a compañeros míos haciendo cola en el estaban en fila en el patio en el patio claro y yo digo ¿qué está pasando? le pregunto porque acá está el baño y yo digo la U en el baño claro entonces ¿qué ocurría? me habían dado la única habitación que tenía baño interno me lo habían dado a mí para que no proteste era una locura yo no puedo creer que la U viaje y pase esto en un conventillo no sé lo que era y ahí mismo lo plantee que que no pasaba pero entonces cambiaron el hotel es decir traté de que se de engrandecer porque en ese momento no sé en la actualidad pero obviamente en ese momento la desigualdad entre el fútbol argentino y la del chileno era muy notoria se notaba la ingenuidad que habían los chicos en la buena nosotros llamamos en la buena leche de no querer ganar como no querer ser protagonista de conformarse miraban al otro es decir de salir a jugar con el espada con este no podemos y no era así yo creo que eso ha cambiado bastante no me puedo considerar parte de ese cambio pero sí que algunos chicos que venían uno le tiene que haber hecho bien porque yo era un tipo que que cumplía con mi contrato un tipo que defendía con orgullo la camiseta que me ponía es decir yo fui un tipo que no yo defendía la camiseta que usaba con dignidad y de ahí viene que por ejemplo yo no iba hay tipos acá en Argentina que hacen un gol y están pensando en pedirle disculpas a la tribuna porque jugaron ahí que gritar el gol es una locura porque vos tenés que defender la camiseta que en ese momento yo no puedo entrar con él y le dicen Juan Colocado ahora juego en la U y estoy pensando si hago un gol le pido disculpas porque ahí dicen gol no lo grito no no eso no puede ocurrir pero sí como te dije feliz de que la U haya crecido que haya ganado que haya jugado copa que Leo Rodríguez haya roto ahí que muchos chicos haya sido una salida laboral muy grande yo había ido a visitar Chile mucho tiempo antes con también yo cada paso que doy también tengo una anécdota ahí estaba el Pata Bendita Castro jugaba Pata Bendita Castro el Pata Bendita Castro jugador voy a jugar con Vélez ahí cuando todavía el estadio nacional tenía la tristemente historia de que había los gestores eran como donde habían estado detenidos un montón de de chilenos ¿no? y era entonces ese día jugamos un partido tranquilo pero el que la rompió fue el Pata Bendita entonces el otro día antes de irme yo me pongo a leer porque yo había jugado bastante bien entonces era un chivico arrancaba me puse a leer los diarios y todo el Castro la luz y agarré todos los recortes me los agarré para mí y después lo tenía pegado en la carpeta mira la rompí en Chile había sido Pata Bendita sí pero son cosas muy muy lindas que me han ocurrido dentro de su de su país donde también me di cuenta cómo gritamos los argentinos cuando hablábamos cuando me achilé ¿no? cuando me achilé en los meses seguidos cuando iba a la Pumán que a unos cuantos que había por ahí escuchaba los escuchaba gritar y digo esto que son argentinos eran ¿cómo gritar? es inconfundible el acento argentino y la manera la manera que tienen de gritar para poder hablar una cosa pero me sentía tan avergonzado aunque no te imaginás pero bueno después me habría acostumbrado pero tuve bastantes precauciones cuando de hecho de hecho eso es lo que lo que le decía en un principio la idiosincrasia tanto del argentino con la del chileno somos totalmente distintos siendo que estamos separados separados por una cordillera es que todos con los uruguayos también igual la rivalidad siempre está entre ellos tres viste Uruguay Argentina o Chile con los demás no hay rivalidad creo que nosotros estamos en el podio está primero Argentina que se pelea con el chileno después sube el Uruguayo que se pelea con el argentino el Uruguayo que se pelea con el chileno no entran los bolivianos los peruanos los ecuatorianos siempre somos el podio de la discordia somos nosotros tres es así desgraciadamente es así pero bueno ojalá cambie algún día José y bueno estrando un poquito en materia también y recordar ese gol a palestino que hasta el día de hoy uno lo ve en recuerdos lo ve en imágenes y yo me acuerdo de una me acuerdo de unas declaraciones suyas en algún momento que usted dijo ese gol hoy día no se podría hacer en una cancha de fútbol no no se podría hacer por dos razones primero porque hizo una falta al respeto total en ese momento también uno no sabe por qué yo no lo hice pensando en eso me salió del alma no sé por qué la verdad hoy si me decís te arrepentiste de muchas cosas y por ahí me arrepentí de haberlo hecho porque sé que le causé problemas al arquero hoy se hubiese tomado como un como algo en sorna y te hubieran echado del partido creo cuando es válido completamente válido pero se hubiese interpretado así y por ahí los defensores que cuando te pegan ellos no se molestan pero te pegan lo que fuera y te pegan ahora vos le mostrás la pelota le hacés un caño y ahí alguien se enoja porque es así acá pasaba mucho con Navarro Montoya que era un arquero el negro Navarro bueno usted lo conoce bien de la época de Boca con Colo Colo jugó en Chile y jugó y jugó en Chile le llevaban flores al perro en agradecimiento que lo había mordido a Navarro Montoya ¿te acordás? porque soy un pibe por ahí no, no, no hemos visto la imagen lo muerde lo muerde el perro y cuando cuando fallece el perro le llevaron flores era el hilo del perro bueno el negro cuando tenía esa salía y la pelota descolgaba la pelota con una mano y te la mostraba entonces vos después le hacían algo y te decían no, está dentro permitido pero si me decís por qué lo hice la verdad no lo sé ¿lo volvería a hacer? no algo que quedó no lo hizo nadie eso en la historia no sé eso me acuerdo también muy gracioso que cuando hago el gol le voy corriendo ahorita en el gol ¿no? a un costado y vienen todos mis compañeros y no sé quién era porque son muy graciosos ustedes a veces y decían metete al área metete al área argentino la que viene y yo no entendía metete al área claro para que a la que me peguen con una penal que van a matar era eso tras cartón a los 3 o 4 minutos con el segundo gol de cabeza pero sí quedó por el twitter que aprovecho y lo digo que es arroba mejor win a todos aquellos que me quieran seguir vamos al tiro entonces hay muchos que me escriben y me dicen no me puedo olvidar es el gol estaba con mi papá estaba en el en el Santa Laura con mi viejo y hay un montón de el PP gol el gol contra palestino el gol de Pichanga porque después me enteré ahí me llamaban gol de Pichanga después vino al otro día los diarios tuve que repetir el gol dentro de mi departamento con los chicos sí sí fue algo que hoy hoy por ahí hoy tenía más réditos publicitarios indudables porque se vio muy poco eso acá ese gol hoy día se vería en todos los lugares del mundo no olvidate en todos en todos y sería como es que le llaman cuando es tendencia sería por tanto en el programa de la vequia no olvidate el planeta gol estaría genial pero bueno hoy no lo volvería a ser digo que no qué sé yo pide al tipo de vuelo ahora los defensas de palestino cobraron después o no cobraron la verdad que no sé cómo se quedaron parados ahí esperando qué ahora el arquero falla en una pelota que era yo tuve un técnico que fue no era un técnico que muchos no lo querían que duró muy poco en Vélez pero que fue un excelente goleador en Argentina se llamaba José Sanfilippo Sanfilippo fue un goleador un histórico un histórico y cuando lo tuve de técnico aprendí tanto de él en eso y ahí me acordé pensá que van a fallar hasta tus compañeros siempre andá todo andá los rebotes y bueno y ahí fue y como si estaba lejos fui el arquero salta y se le cayó y no lo podía creer y no lo podía creer después no podía creer lo que había hecho cuando llegué a mi casa y me puse a mirar el gol y ese gol recordado 30 años después si me te digo que por Twitter los chicos te digo era chiquito estaba con mi viejo cosas que te ponen y hasta donde trasciende uno porque en el colegio me decían lo hacemos en el colegio en el patio del colegio y todo quisimos hacer todo quisimos hacer ese gol en algún momento son cosas muy lindas son cosas muy lindas es grato Pepe y le pregunto le pregunto por otra anécdota que me la contó un compañero suyo Franza Transibia me contó en algún momento que fueron estaban ustedes concentrados para jugar no me recuerdo el equipo pero se concentraron en el hotel San Francisco y fueron al cine con el loco Fournier ah se fueron todos ¿se acuerdan esa anécdota cuando llega el loco Fournier a saludar a la gente? no, el tema fue el tema que los chicos querían ir al cine estamos bien informados estamos demasiado ¿qué película era? no, no me recuerdo ahí me pidió el técnico don Pedro confiaba mucho me dice todos querían ir al cine estamos concentrados y don Pedro dice bueno si van con con Castro él ya es el responsable de que vengan bueno y los llevé a ver una película que bueno a mí solo me gustaba que era el cocinero su mujer el marido y su amante película hermosa pero bueno una película que no era para ver los días ante un partido una película muy lenta y yo los veía inquietos ¿viste? en el cine y me venían los pibes y me decía don Pepe no se enoja no, me puedo ir al hotel y se iba y se iba y se iba iban siendo del hotel de los chicos no les gustó la película y el loco Fournier no tenía mano Fournier pobre sí, pues ahí creo que se paró el loco Fournier a saludar a la gente y empezaron todos a acercarse a los jugadores la idea de usted era pasar desapercibido y terminar parando la película en el cine el loco Fournier tenía mano para ir después para agarrar la pelota yo se enojaba el loco cuando le decía así con una chance cargándolo trajiste las manos loco le decía yo y se enojaba el loco pero buen tipo buen arquero también no, pero fue muy grato queríamos pasar piola y el tipo todo el mundo sabía que estaba la gente la uva ahí ahora hoy día eso sería imposible con las redes sociales los celulares no los sacan más ahí hoy sería imposible ya me con los que charlo por ejemplo Isquia que está dirigiendo en Ecuador cuando hablábamos con Madelón cuando estuvo dirigiendo en Unión me dice que es imposible a veces que los pibes es increíble luchar contra esta generación que están todo el día con con los celulares con los ipad de un lado para el otro no es no es muy bueno no es porque le llegan los chismes y mirá que dijo aquel mirá lo que dijo el otro nada más sería complicado para mí estar con me hubiera acostumbrado obviamente pero no es bueno esas distracciones hay más para distraerse que para concentrarse y probablemente probablemente con la tecnología hubiera ganado el premio Puskas por el gol del año olvidar o por último nominado si olvidate mirá tuvo más éxito en Europa que en Argentina en ese momento porque en Argentina siempre está la bajada de línea y cuando vos no tenés llegada con alguno que alguno no le simpatizás te baja la barrera acá no es como ahí no sé como será pero acá te baja la barrera la bajada de línea que tienen los periodistas la es muy muy puesta de manifiesto entonces por más que hagas un gol de esos si no congenias a la que maneja de nuevo a este no lo trae pero fue muy bueno es un grado recuerdo de la U José ¿y por qué en algún momento no volvió a la U a trabajar o se se dieron se dieron oportunidades o nunca se interesó realmente el club por tenerlo acá con nosotros? no, no, no la verdad que yo me alejé del sistema soy muy particular un hombre muy leído muy particular un tipo que lucha por sus ideales un tipo que no concede y el mundillo del fútbol es muy difícil tenés que estar siempre entreverado en situaciones que a mí no me gustan si tomás un club siempre estás ligado a los representantes de los jugadores que tenés que traer a tal jugador que tenés que poner a quién a mí nunca me gustó conceder y muchos de los técnicos conceden para después sí manifestarse pero primero hay que conceder entonces el sistema me alejó me alejó y yo tampoco estuve mucha muy interesado en en revolucionar el fútbol porque cada vez el mundillo es peor la recompensa la tuve en los finales de digamos de una vida activa cuando me eligieron para ir a a China y fue un coronario muy lindo de mi vida estar trabajando en China durante mucho tiempo y no estoy arrepentido sí que lo que me a veces digo pucha que le podía haber dado mucho al sistema pero bueno a veces el destino quiere quiere esto y me alejé José y de los apodos que le pusieron durante su carrera con cuál se queda con el PP gol con José de los goles como el primer mi mujer se va a reír si me escuchan el primero no me gustaba nada porque me llamaban espejito porque me la pasaban mirando al espejo entonces me decían espejito Castro después castrito tampoco me gustó mira ahora es menos ¿no? chiquitito flaquito no ¿sabés por qué era? no era porque estaba arrancando entonces era castrito con los primeros pasos me gustaba pollo porque pollo yo arranqué en las inferiores de River entonces el apodo de River es gallina entonces cuando yo era un chico me decían pollo pero lo que me decía pollo era porque me conocía de la infancia del barrio entonces ahí sí me gustaba pero el mejor es el PPGol obviamente el PPGol después los cantitos aparece el PPGol y quedó así que acá es una digamos una marca registrada el PPK quedó pegado ¿eh? quedó pegado el PPGol José nosotros acá tenemos una sección que se llama preguntas cortitas al pie donde ya nos desordenamos un poquito y lo hacemos un poquito más lúdico y también le damos el paso a la gente que vaya dejando sus preguntas para también poder interactuar con la gente le hago la primera pregunta ¿Piscola o Fernet con coca? ¿Wiscola o Fernet con coca? no Piscola ah del Pisco del Pisco Sour el Sour Pisco Sour ¿y el vino tinto chileno? yo soy un gran catador de los vinos me encanta yo mirá siempre te robo un cachito por favor me llevé una valija tenía que hacer un relámpago de Chile para para Buenos Aires y venía y me cargué una valija llena de vino chileno y en China en el 2016 compraba vino chileno allá no, no sí el vino chileno me encanta obviamente José la patada la mejor patada de su carrera ¿quién se la pegó y dónde? mirá no me pudieron patada manotazo cotazo no me pudieron pegar no me pudieron pegar patada sí me dieron una vez cuando era pibe un cordobés yo con los cordobeses no me la llevo bien cordobeses son los de Córdoba acá en la provincia que hablan un poquito más cantadito este era un sí comandante todo así no, no, no no convivo con los cordobeses era el primer año en primera o el segundo y en el monumental un cordobés el primer año en primera porque jugaba con el once mentiroso en la cancha de River jugaba perfumo con el River para mí era yo arrancaba y él dejaba allá por el 75 y el gringo ártico un cordobés le dio pero un sopapo en el medio de la cara tan mal y el referí estaba ahí lo vio pero bueno era un pibe yo digo esto es así dije yo no sé pero eso sí fue la la trompada fea y usted la mejor patada manotazo codazo graciosa no graciosa muchas yo no sabía si sabía quién era pero no me enteré mucho después del prestigio que tenía el que me marcaba a mí que era cabrini cabrini el bambino el bambino de oro tenía dos mundiales era el mejor tres de Italia capitán de la selección italiana yo sabía quién era sí obviamente pero no todo ese pedri y cuando arranca el partido me dice yo yo soy cabrini yo soy cabrini y yo digo yo soy de pecado en la primera que nos caemos en la primera que nos caemos caigo así y le meto el dedo en el ojo al Tano y el Tano me miraba y se refregaba el ojo viste así me viste y decía vos sos cabrini yo soy de pecado en la otra tuvo más más medido pero esas cosas sí a Toledo también al Toledo el arquero el arquero católica también en una que nos caímos porque me estaba me estaba buscando sí sí después no me buscó más porque tras cartón me hizo el gol que lo hice buscó hasta que encontró sí 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 me acuerdo está bueno José usted en algún momento coleccionó camisetas de fútbol las que ocupaba están guardadas o las regaló y no tiene idea dónde están tocás un tema sensible muy sensible me robaron toda la colección de la colección hermosa hasta la medalla de campeón libertador todas Alonso Bocchini Amaral el brasilero Esmuda el polaco la de cabrín la de tres alemán cuando jugué para la selección las de la U bueno las tendrá algún coleccionista la habrán vendido bien pero bueno una pena una pena ¿el gol más lindo que hizo en su carrera? Hice mucho el de la lluvia fue un golazo contra la lluvia ya fue un golazo voy a recordar a uno chileno porque merece merece este especial hice uno de visitante un golazo de zurda por arriba el arquero del borde del área no me puedo acordar quién era el rival pero me acuerdo que la hago como un sombrero le hago al al marcador defensor y me queda y de zurda por arriba estaba Quintano que después bueno tuve un asunto con Quintano y era él ya el técnico creo que era no sé si no era por me acuerdo pero ese fue un golazo hermosísimo pero con la camiseta la U hermoso palestino también le hice uno afuera del área un fierrazo sí tengo varios gols lindos varios goles lindos y uno que la anularon en el Monumental que estaba habilitado sin vergüenza como siempre ¿no? pero yo me quería morir ¿qué gol nos anuló? porque ahí arrancaban fíjate cómo se dan los partidos ahí arrancaban uno a cero porque estábamos cero a cero aparte sin vergüenza de línea tiene la cancha estaba perfecta y marcada en dos colores viste más alto y más bajo el pasto es decir el tipo no podía haberse equivocado jamás y bueno quería morir toda la vida has cobrado cosas raras ¿no? claro en ese estadio toda la vida pero lo lindo era que lo tenía morón viste en contra que acá morón no era conocido yo no lo conocía yo conocía muchos jugadores argentinos allá acá no eran se fueron sin nombre acá no era figura y si volviendo al fútbol de hoy día usted siendo campeón de Copa Libertadores más o menos tendría siendo un símil como que a la U llegara Lucas Prato a jugar su último año o algún otro jugador que le haga clic con lo que fue su carrera Prato es un jugador muy buen jugador pero bastante irregular tiene no me refiero a lo ganado a lo que ganó Prato en su carrera más que más que a lo que es como futbolista equipararlo a ambos me refiero al nombre de Pepe Castro y de Prato en paralelo somos generaciones distintas y hoy se conocen más los jugadores por lo que hablamos antes por la red hoy yo sería tapa hubiese sido tapa hoy habla y River no es lo mismo antes nosotros había dos hojas en el periódico y dos revistas y hoy hay todos los días toda hora todo fútbol fútbol hubiese sido más más popular más popular más portada del gráfico hubiese sido más popular obviamente pero Prato un gron tuvo épocas muy buenas pasó por acá pero tuvo épocas buenas pasó por acá por Chile José no le pregunté algún equipo en el que estuvo cerca de jugar que no se había sabido alguna negociación que estuvo por ahí sí también nosotros en esa época jugábamos con la contra no tener un representante honesto o había muy pocos yo estuve a un paso de estar en River y por esas cosas me ocultaron tanto River hace una gira a Europa podía pedir dos jugadores a otro podía pedir prestado a dos jugadores y uno de los que me pide es a mí Vélez no me da y yo me entero con el tiempo pero sí estuve muy cerca de River y después cuando me voy de Vélez ahí me equivoco no por la grandeza de Independiente pero tenía Independiente Racing y Boca y Independiente estaba mejor posicionado en cuanto a que pagaba no había problema y Boca y Racing venían muy mal pero ahí me equivoqué tenía que haber ido a cualquiera de los otros dos ¿y algún equipo que le hubiera gustado jugar? No Racing Boca River obvio obvio equipos Racing y que hay que en San Lorenzo es el mismo condimento que la U si vos me decías que no se entienda mal me decías andá querés venir a Antofagasta querés venir a Palestino querés venir a que juega en Santa Laura a la Unión Española y no hubiera ido la U es otra cosa y Colo Colo por todo lo que genera después pero antes el histórico fue la U siempre al menos en Argentina que pensamos en la U en otro otro equipo de Sicilio es juego en la U José y de los compañeros que tuvo usted ¿a quién le gustaría invitar a esta sección? por ejemplo si pudiera invitar a alguien de sus compañeros aquí pasó Mariano Puyol pasó Marcos Fajar y pasó Eduardo Aranzibia o sea Franz Aranzibia Riva ¿cómo olvidarme de Riva? Carepato Riva Carepato lo quise mucho también tengo anécdotas con él muchas Puyol ni hablar Soto el otro Soto no el flaco el doble el mediocampista sinvergüenza sí obvio después lo que era más chico el loco Furnier el loco Furnier pero ese ese Soto era un sinvergüenza me acuerdo que estaba no me quiero confundir pero estaba en un hotel que daba al mar o a Antofagasta no sé por dónde y estaba caminando el negro Soto por la orilla entre las rocas del mar ahí me dice che argentino vení me decía che argentino y estábamos caminando por ahí y me dice mirá ahí en la roquita mirá ¿no ves? y yo como un ingenuo cosa que jamás lo era pero mirá 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 fijate acá dame la mano y me mete la mano ahí había un pulpo esa impresión me agarró el pulpo la mano y digo chileno te voy a matar pero buen tipo me acuerdo de él y puyó ni hablar pero si tuviera que quedarme con uno con cara de pato cara de pato me recibió muy bien allá era un pibe también pero fuimos a ver la final que ganó Argentina en la Copa América Copa América que fue uno de los últimos títulos de la Argentina claro fui ahí estaba con fui con él a la platea y me olvidaba Chile ¿por qué ¿por qué cree usted que el hincha de la U lo recuerda con tanto cariño? es que yo me brindaba yo me brindé como te digo yo me brindaba no me importaba siempre las cosas venían mal el ambiente no estaba bueno y yo quería jugar siempre cuando hacía los goles se los brindaba siempre iba en la búsqueda de ellos y siempre lo que leían de mí era eso era tratar de sacarle a la U donde estaba darle más prestigio o que recuperara su prestigio guiar a los más chicos y eso la gente lo ve porque todos son palabras reitero los tuiteros que me siguen son todas palabras que te reconfortan aparte el chileno el hincha es mucho más culto que el hincha argentino y te deja cosas más más sabrosas cuando te también para ofenderte pero nada pero en la te toca la sensibilidad viste te dan recuerdos del Santa Laura bueno todos los goles míos yo se los iba mi ofrenda era para ellos y así y así lo recordamos yo que soy de una generación un poquito más chica escuché hablar de usted de Mariano Puyol de Carepato Riga y de tantos otros de chiquititos entonces es un placer extra eso vale la pena y vale mucho la pena a mí el otro día me escribió un chico que me dice Pepe cuando era pibe me ponía una remera blanca y como no tenía plata mi vieja con un corcho quemado me contaba el 7 y jugaba que eras vos me dice el tipo y dice bueno la pucha que vale la pena haber jugado al fútbol cuando te cuentan una cosa así ¿no? eso es muy es gratificante y eso es lo bueno del hincha la U también que va pasando generación en generación la información porque los que no conocimos el Valé Azul los que no pasamos por el descenso de segunda pero si nos preocupamos de inculcarle a nuestros hermanos a nuestros hijos los campeonatos 94-95 y de ahí en adelante eso es lo bueno generarle generarle eso a los hijos a la gente que es más joven eso es importante porque después es como que se saltea una generación y entonces la institución el club pierde la identidad porque el Valé Azul si no se transmitían hubiera perdido no sé si perdió la identidad hasta que la vuelva a recuperar si hay un bache muy grande entre generación y generación hay muchos equipos que han manifestado un buen juego que han ganado de la mano del buen fútbol y después se pinchan no hay una transmisión entre generación y se pierde la identidad José bueno se nos pasó volando la hora de programa agradecerle la buena disposición la buena voluntad desde el primer momento en que le escribí así que nada mandarle un abrazo gigante a la Argentina y gracias por estar con nosotros bueno para mí un placer también se me pasó muy rápido ojalá pueda ir le comenté a mis compañeros a mis ex compañeros que cuando vaya para Chile que tengo muchas ganas de ir me voy a contactar con ellos para mí fue un placer como digo fue un orgullo haber tenido el azul en el pecho no, le agradecemos y cuando venga a Chile por supuesto ahí vamos a estar para tomarle una nota bonita una pata un pernil un pernil y un pizquito de agua y estamos al otro lado bueno la casa invita no hay problema José un abrazo gigante para usted para su familia y que no tengan ninguna complicación con el virus gracias lo mismo para ustedes que esté muy bien buena noche chau 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 Gracias.